Subas a los policías No, no, pero un minuto Yo vivo ahí en la esquina Yo le voy a decir a la esposa Lo que me está pasando Pero si se me suba, ¿cómo lo voy a decir? Subas a los policías Subas a los policías Subas a usted Subas a los policías 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 Ok, está bien con dos Los otros allí Acuérdate, sigame Pero déjame decirle a la esposa Subas a los policías 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias!